El presidente de la Comisión de Transporte del Consejo Deliberante de la Capital desmintió que los empresarios hayan pedido aumentos en el boleto superior a mil pesos. Obviamente nosotros bregamos por lo que es la mejora, pero la mejora de una actividad económica es imposible que se la logre cuando la actividad económica en general está deteriorada. Esperamos que los empresarios entiendan eso, esperamos que los trabajadores del sector también entiendan eso, porque hay que analizar todo desde un punto de vista global y no solamente desde las necesidades de la actividad propia. Si tenemos una actividad económica decayendo en todo el país, en toda su rama y en todas sus variantes, creo que pedir una actualización de salarios de casi un 50% es bastante complicada. No digo que no lo charlen, me imagino que ya se reincorpora el día de hoy el presidente y determinará cuál es la fecha de reunión con los empresarios nucleados en la etapa. Hay notas políticas que hablan de aumentos de mil cien, mil doscientos pesos. ¿Son ciertos? La verdad que me parece muy irresponsable, me parece muy irresponsable hablar de un tema tan sensible con tanta libertad cuando ni siquiera existe formalmente un pedido de análisis de la situación. La realidad es que no hay ningún pedido de aumento, por lo menos o formalmente presentado en el Consejo de Liberación.